¡COMBATE! Mira Karina Chascha, yo estaba pensando y yo decía, a ver, Karina con Matamoros, para que Karina sea súper guapa, a mí me gustaría con un vestido negro. Un vestido negro así todo súper sexy, con los labios súper rojos. Karina tiene que venirse vestida de rojo, porque el rojo le queda espectacular, es un rojo pasión, Karina va a resaltar esa noche. Yo creo que tiene que venir súper sexy, porque... Y súper sexy y súper mal, así con cara de mal, porque creo que a Karina Chascha le gustan las chicas así malas, así. Al mal le gusta el pelo negro, lacio, lacio. Yo creo que tienes que pasarte esa plancha y dejarte el pelo hasta lo largo, así. Pero... ¡yaño! Yo creo que estás pasadita de peso como al mal le gusta. A mí me encantaría verte en una pijama de conejo, así toda gogotera, linda, sonríe así con los dientes. Así yo creo que lo vas a enloquecer. Es momento de dejar por ese día el pollo, los vegetales, cómete unas costillas, cómete un chancho, chúpate el huesito. Yo creo que esa sería efectiva. Además, a Carlos José le gusta comer. Y al hombre se lo enamora por la comida, algo así. Uy, tú sí te hagas imposible. Yo creo que tienes que irte vestida de bolón. ¿De qué? De bolón, para que Carlos José Matamoros te vea rica. Tanta comida que vas a ver y tanta comida que vas a tener en la boca, se te va a caer. Así que tienes que tener un babero para que la ropa con la que vayas tú, no se te va a decir. Lo único que puedo recomendarles para su cita imposible es que no coman en todo el día. Para que a la hora de ir a la cita, devoren todo lo que haya de comer. Todo, absolutamente todo. Si les... Uy, papá, ya repito, esa va a ser una comelona del siglo. Llegó el gran día. Anota la fecha. Comenzando el mes de septiembre del año en curso, Karina y de algo rosero junto a Carlos José Matamoros. Caprichos. ¿Tiene la cita? Karina está nerviosa. Sí, está nerviosa. Karina, ¿cómo estás? Buenas noches, no te habíamos visto. ¿Dónde has estado todo el día? Doménica. Estás guapísima. Gracias, Doménica. Te cuento que estaba trabajando, estaba haciendo unas notas para el canal, obviamente para Combate, entonces ya, recién acabo de llegar. Casi hace 20 minutos. Y tú estás tan nervioso que ya comenzaste a comer, Carlos José. Un pedacito de papa, compi. No, una cita cualquiera, Carlos José. Es con Karina, algo que tú ya lo venías buscando y de pronto necesitaba ese empujoncito de parte de todos y nos dimos cuenta. Claro que sí. Primero quiero decirle una cosa. Ya. Y esto va para la mami Alexandra, que seguramente nos debe estar viendo. Le va a tirar la buceta encima a mi mami. No, no, no. A la mami Alexandra le quiero decir que tengo buenas intenciones con Karina, que en ningún momento nada malo ha pasado por mi mente y que hasta el momento no le he puesto nada, ni un solo dedo encima. Ay, ¿qué? ¿No le has besado? Oye, quiten eso. ¿Qué es eso? ¡Quiten eso! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Quiten! Una didántica a José Matamoros y a José Matamoros y a José Matamoros. ¡Irénita! ¿Cómo decían? Bueno, atención, ¿cómo decían que ni siquiera se ha acercado a Karina? Prácticamente se acercó Karina Hidalgo. Existe un nuevo amor en Copa. ¿Puedo pedir? No, ¿puedo pedir cuchara? Es que hay teneor y cuchillo nomás. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Por favor, tenemos al camarero que nos va a atender chicos. Karina, si usted quiere comenzar con el hot dog, puede comenzar, amor. Así en amor a Karina, Carlos José, me imagino que para ti es muy importante. Es que... Como el comienzo de la cena, ¿no? Su esencia es pura. Ella no fije nada, nada que no sea. A mí me gusta ese pollo que está acá. Pero el amor es compartir, Carlos José. Tú le... Sí, sigue nomás. Tú le podrías cambiar tu pollo. ¿Qué pasa? ¿Ese es el mesero? Por favor, claro que sí. ¿Usted lo conoce? Pase, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Sí, no. Me han cogido vago, oye, porque no les llegó el mesero. Ok, está bien. No aprovecho. Gracias, gracias, mesero. Tome un poquito de esta agua, por si acaso. Tome. No, que falta de respeto. No, tome, tome, por favor, tome usted. Chino, ¿cómo ves todo esto? Este cuadro, ¿cómo te afecta? Súper incómodo, pasa el caretúico, Carlos José, respeta, ñaño. Esto está fresco, esta relación que recién terminamos. ¿Qué recién terminaron, si terminaban como tres temporadas? No, fue el año pasado, recién. ¿Cierto, Karina? ¿Todavía sientes algo por Karina, Uy, ya no me acuerdo. Somos grandes amigos, pero yo pienso que necesito un poco de respeto. Producción, retírenme este mesero, por favor. Un poco de espacio entre la culminación de tu relación y la llegada de Carlos José a la vida de Karina. Hay que dejar que el tiempo sane las heridas. Está bien, chinito. Chino, chino, no es que sea mala, pero es que necesitan cucharita. Gracias, chino. Buen provecho, Carlos José. Ya, vaya. Ay, me da pena. Chao, chino. ¡Oy, hoy, hoy! Chicos, disfruten la cena. Esta es mi cena. Yo creo que la introducción no está hecha, yo estoy aquí de más Karina y Karina José. Preguntas, preguntas compis. Sí, por favor, continúen. Preguntas compis, por supuesto. Ah, estas son las respuestas, ¿no? No, ¿qué respuestas? Esas son las preguntas que tú me vas a hacer a mí, pues, como... A ver, Karina, escúchame. Por favor, cámbiame esa música, Linita, ponme algo más romántico para entrar en calor. A ver, Karina, ¿cuál es el lugar más raro en el que te han besado? ¿Pero qué? ¿En la parte de la cara o en un lugar en donde? ¿En la calle? Eso. Es que no sé cuál de los lugares. O sea, lo que se te venga a la mente, ¿cuál es el lugar más raro en el que te han besado? Este, es que eso no me ha pasado, nadie me besa en un lugar raro. Creo que yo soy la rara, en cambio. Ah, bueno, y dime entonces, ¿en qué lugar raro has besado tú? En el ojo. ¿En el ojo? Ok. En el ojo, en serio, en el ojo. Ok, bueno, acuérdate, acuérdate que cada vez que se responde una pregunta, tengo que darte algo de comer. Cuidado, te caes, Carlos José. Estoy algo nervioso, Karina. Ok. Karina, pregúntame a mí. Ya. Ay, Dios mío, qué horror. ¿Hay algo que haces mejor que nadie? Sí. ¿Qué cosa? pues? Animar. Ya, está bien, ahora que yo le tengo que dar de comer a él. Claro. Ya, pero déjame morder un pedazo de este pollo que se lo ve rico. despacio, con amor. Nunca cambies. Carlos José, quiero decirle que yo como compañera tuya, que eres amiga y todo lo hice, muy orgullosa que hay que estés con Karina. Dios mío. gracias, gracias. Señala tu parte favorita de mi cuerpo. ¿Qué? Tu panza. Es que me gustan los hombres manzones. ¿Es en serio? ¿En serio? Te lo juro. Gracias, Karina. El uno para el otro. Me toca mía. ¿Es verdad que todavía qué? ¿Esta pregunta? Yo, si Dios le voy a hacer esta pregunta. ¿Es verdad que todavía? No, no, te ha tocado a ti. No, gracias a Dios. Ya. Se prolonga esto. ¿Por qué en cinco años de combate te le has ido de bola a todas las combatientes, menos a mí? Primero, quiero decirte algo. Voy a botar el agua, mejor no tomo agua. Karina, escúchame. No me he leído de bola a todas las combatientes. O sea, eso es algo que todo el mundo lo sabe. O sea, sí, ya. Tal vez en la primera temporada pasó. Pero acuérdate... Ya le hice esto. No, 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 momento, momento. Pero en mi última relación, ya la chica no está en combate. Y segundo, perdón, y tercero, estoy un poco nervioso. Este... Lo que pasa es que está guardando lo mejor para el último. Habla, sencillo, porque ya está bien. Te voy a dar de comer yo, Carlos José. A ver, LO DEJAMOS MORDER EL CHORICE. ESPÉRATE. SE ME TALLÓ. SÉ QUE ESTÁS NERVIOSA, TRANQUILA. ES VERDAD QUE TODAVÍA MÁS A CHINO CRUZ. NO. EN SERIO. ALGUNA VEZ LO AMASTE? NO, NUCA LO AMÉ. ES QUE TE PREGUNTO PORQUE NO QUISIERAS QUE ME ÍAN CRUCETA DESPUÉS. NI TAMPOCO QUISIERA METER TODOS MIS SENTIMIENTOS EN ESTA RELACIÓN Y AL FINAL ME PARTES EL ALMA, EL CORAZÓN. SI AMAS A OTRO DÍMELO UNA VEZ. CARLA JOSÉ ESTÁS LOCO, NO AMO A NADIE. TIENES OTRO DÍMELA. NO, PERO NO POR TI. TIENES OTRO O NO TIENES OTRO. NO TENGO. SEGURO. ES QUE NO ME SALEN HOMBRES, NO SÉ POR QUÉ. O SEA, NO ME SALEN CHICOS. NO. ES PORQUE SOY UN POCO COMPLICADA. A LOS HOMBRES NO LES GUSTAN A CHICAS COMO YO. ¿POR QUÉ ERES COMPLICADA? PORQUE SOY ASÍ MUY COMO... LOCA. SI LOCA. PERO ELLA ES MI FORMA DE SER. SOY IGUALA QUE MI MAMI, DIOS, POR QUÉ. NO, TU MAMI NO ESTÁ LOCA. SI ES LOCA. NO. TU MAMI ES LINDA. O SEA, TÚ TAMBIÉN ERES LINDA, PERO TU MAMI NO ES LOCA. BUENO, ESTÁ BIEN, NOLOJOSÉ. TE QUIERES GANAR A MI MAMÁ, POR ESO DICEN ESO. YA, PERO QUÉ TAL SI ME PREGUNTAS AHORA TÚ A MÍ. A VER. DIOS MÍO. ¿QUÉ? ES VERDAD QUE TIENES UN AMORÍO CON YULIANA GÓMEZ. PRIMERA TE VOY A DECIR ALGO, YULIANA Y YO... PERO TIENES QUE DECIRME LA VERDAD, NO MIENTAS. NO, NO, NO TE VOY A MENTIR. YULIANA Y YO SOMOS SUPER PANAS, NOS LLEVAMOS SUPER BIEN. NO PUEDO NEGARTE QUE ES UNA CHICA MUY ATRACTIVA, PERO... PERO ESTAMOS CENANDO LOS DOS. PERO Y POR QUÉ TE ESCRIBÍ A YULI UN MENSAJE DICIENDO, ESTÁ BIEN, CARLOS JOSÉ, SOLO QUIERO MI CARGADOR Y TE ENVIDO DEDITOS ASÍ. NO, 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 A VER, ESCÚCHAMO, NO LO MALINTERPRETES. LO QUE PASA ES QUE EL OTRO DÍA FUIMOS A UN MATRIMONIO, ELA ME ACOMPAÑÓ Y SE LE QUEDÓ EL CARGADOR EN EL CARRO. ENTONCES POR ESO ME PEDÍA, ME DECÍA, OK, SOLO QUIERO MI CARGADOR, NADA MÁS. PERO JUSTO CUANDO VIÉ NUESTRA FOTO. NO, 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 NO FUE NADA DE ESO. O SEA, SUPER SERIO. ELA ES UNA CHICA MUY LINDA Y TODO. ES MI COMPAÑERA Y VAMOS CON TODOS, PERO NO, NO, NO TENEMOS UN ROMANCE. NO MIÉDAS A LOS OTEROS. OYE, YO QUE ESTOY HICIENDO COMO TRES MENCES QUE NO ME SIGUES PREGUNTANDO LO MISMO. AHORA DAME DE COMER. ESTÁ BIEN, ¿QUÉ QUIERES? YA TE VOY A DAR... CHAULAFÁN. CHAULAFÁN. SÍ. OYE, SÍ, DAME BIEN. OYE, CUIDADO. DIOS MIO, PARECE QUE ME VOY A SENTAR Y ME VOY A IR COMO CON DORITO POR ATRÁS. OK. ESTA PREGUNTA ES DIFÍCIL, PIÉNSALO BIEN. AH, DIOS MIO, QUÉ MIEDO. SI YO FUERA UN PLATO DE COMIDA, CUAL SERÍA? UN BOLO. ESTÁ BIEN, OK, OK. PERFECTO. ESTE, YO LO QUIERÍA DECIRTE UNA COSA Y TÚ NITA, TRIPLE MÚSICA DE ROMANCE. OYE, YO. SÉ QUE NO SOY EL MEJOR PARTIDO. ME VOY NERVIOSO. REVÁNTATE, POR FAVOR. SÉ QUE NO SOY EL MEJOR DE LOS PARTIDOS. DE LA FARÁNDULA, TAL VEZ SOY UNO DE LOS MÁS USADITOS. PERO TENGO QUE DECIRTE ALGO. NO ME MIRES A ESA CARA. NO ME MIRES A ESA CARA. ES LA ÚNICA CARA QUE TENGO. PERO MÍRAME, MÍRAME A MÍ. QUIERO QUE A MÍ MIRES A MÍ. YA QUIERO DECIRTE ALGO. VEN, VEN. DEMO UN ABRAZO. UNA ABRAZO. LA HISTORIA CONTINUARÁ YA. VEN, VEN. TOMA. el recuerdo de nuestro primer beso. EN CAMARA. Ay, Dios mío, necesito tomar agua. Se la lleva, se la lleva. Se la lleva, que viva el amor. El amor ha encontrado el enganche perfecto. Bueno, ya que se va, a comey. Vamos a ver la estelate. Véanlo. De compras, ay, las compras. Los pobres, los chicos estuvieron sin comida durante toda la noche. Qué pena, aquí hay bastante. Chicos, cuídense por allá. Veamos qué pasó con la estelate. Entonces, vean esto. Ese amor después de la dulce primavera perdido entre lápices y poemas. Eres la carta de amor que jamás te llegó soñando darte un beso en la escalera. Ese amor después de la dulce primavera. Solo tú, solo tú me conoces, mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. ¡Oh, mi cariñito! Solo tú, no tú, hijo de ella, mi amor. ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós! Amigo producción, estamos destruidos. Miren, estoy hasta con la chompa del equipo Azul porque nos morimos del frío. Hoy día tienen que hacer las compras Laila y Tete, o sea, Laila y Tete. Ellas ayer mismo propusieron, dijeron, ay, yo, yo quiero ir a hacer las compras porque yo sé y no sé cuánto. ¿Te acuerdas, Tetita? Yo me acuerdo de todo. Lo que pasa es que estábamos en primer lugar molestando y en segundo lugar que nadie nos pidió. Vayan a comprar comida que necesitamos hambre. Laila y Tete, pues si no, no hay compras. Laila y Tete. ¿Quién tiene que ir a hacer las compras del mercado? Laila y Tete. No sé si es. Laila y Tete. ¿Por qué? Porque Laila y Tete tiene que ir, no sé por qué, pero ella tiene que ir. Vámonos, Lailazo. ¿Qué dijo Laila y Tete? Mi amor, pero ustedes mismos dijeron, queremos ir a hacer shopping, perdón, queremos ir a hacer mercado. No me apunto, yo soy una de las buenas cabezas para ir a hacer las compras. Laila y Tete. ¿Sabes que ahora todos duermen y nosotros a hacer las caloras? Ahora yo creo que hay que pensar qué vamos a comprar, qué le vamos a dar todos los días a estos chicos. Hasta podemos elegir lo que queramos. Mira, ya que nos dieron esa potestad de que nosotros compremos lo que queramos, ya pues compremos chocolates, caramelos, papas fritas, salchichas, arroz. Quiero el aguasto, que estoy a dieta, eso no. Yo voy a elegir muchas cosas fitness, así como ambas. Vamos a hacer compras de víveres. Vamos a hacer compras de muertos, perdón, de víveres. Eso no sale. Disculpen, es muy agria. Vámonos. Miren a María Tetita, se ha puesto a fundo en los pies. Qué linda, todo por prestarme sus zapatos. Teté, ¿por qué eres tan loca? Oye, tú me dices que te doy los pies y te voy a dar mis zapatos. En ese momento las chicas están comprando las legumbres. Como que si a los chicos les va a gustar comer legumbres. Harta lechuga, harto pepino, harta legumbre. Es en serio, Teté, wow. Sí, ya he dejado de largo bastante. Teté está comprándole una mandarina para el pollo. No sabes por qué le he comprado una mandarina al pollo. Porque yo quiero que el pollo sea mandarina. Qué pena, yo no quiero que el pollo sea mandarina. Laila, tú sí eres bien tacaña, pobre Naranja. Oye, son 30 años. Pobre Naranja, Laila, está bien tacañita. Oye, si no es mi plato, entonces llevo dos juguetas. Oye, ¿qué es esto? Llevo altísimo chancho, dime tú, llevo dos pollos. Yo no sé calcular nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo no me caso. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, yo no me caso. ¿Qué le pasa? Dos pollos, pero así todas las presitas sacadas, la fileta y todo para hacerlo, ya. Ya, ya tengo chancho, otro pollo. No sé si llevar lomo, porque el bueno es el lomo fino, suave, pero no hay. Hemos llevado todo, ¿no? No sé, vamos a reventar chancho, pollo, carne, legumbres, frutas, de todo. Pero Laila lleva harta granola, ¿sí o no Laila? Sí, granola, para que puedan ir al baño. Bueno, las chicas han terminado de hacer las compras. Yo también aproveché para comprar el almuerzo. Laila y que te se han pasado. Este, Laila ha comprado hartas verduras, ha comprado hartas fibras, proteínas. Bueno, que te también proteínas, está encaerada. Que ha comprado, Dios mío, desde como 10 puntas de pan. Y vámonos, vámonos a la casa para poner todo en orden y los chicos van a estar felices porque le llevan hartas comida.